Hola a todo el mundo, bueno, vamos con el tercer juego que os enseño de esta colección, se llama Trideo, no es casualidad, de la colección de Gerhards, como sabéis estos juegos abstractos para dos jugadores, como veis aquí, 8 más años, 10-15 minutos, cajas de cartón, esta vez sin dibujito por detrás, con un código de barras y ya está, y nada, os enseño lo que trae por dentro, tenemos aquí las fichitas, que son así, son como supositorios, hablando claro, el manual, muy sencillito, solo hay una página de reglas y luego una página de posiciones, así que tenemos aquí el tablero, como siempre, de muy buena calidad, super grueso, con el sello de esta gente, así que nada, vamos a hacer el setup y os explico como se juega. Esta va a ser la disposición inicial del juego, siempre se va a empezar así, en este lado jugará el jugador que juegue con estos colores, que son el gris, el negro y el blanco, y a este lado jugará el jugador que juega con aquellos, rojo, naranja y amarillo. Este juego es muy sencillo, va a ganar el jugador que conecte sus tres fichas de un mismo color, tendrán que ser en horizontal, en vertical o en una L de 90 grados, para ello simplemente por turnos cada jugador va a mover una pieza suya en diagonal, en horizontal o en vertical hasta que pare, vale, hasta que tope con una ficha, no puedes pasar por encima de otras, de acuerdo, así que digamos que empieza este jugador y lo que va a hacer es mover hasta aquí, ya no puede tirar más. Ahora jugaría el jugador rojo, pues quiere intentar conectar las rojas, pues va a tirar aquí, ahora este va a tirar con el blanco hasta aquí arriba, ahora este va a tirar con el rojo para abajo, ahora el blanco tira para aquí, vale, creo que es muy sencillo este juego, vale, no tiene mucho más, simplemente es ir tirando las fichas y ir moviéndolas hasta que, pues eso, hasta que hagas una de las combinaciones que serían las que te permitan ganar. Por ejemplo, esta sería una de ellas, como os he dicho, es una L de 90 grados y no tiene mucho más, vale, el juego es ir moviendo por turnos hasta que consigas hacer así, en horizontal, en vertical o una L, vale, parece una chorrada de juego pero es muy entretenido, da mucho gusto jugar a estos juegos porque con dos reglas muy básicas te plantea un juego que está muy entretenido, la verdad. Así que nada, esto es tribeo, si es que no tiene más, echarle un ojo porque merece mucho la pena este juego. Hasta luego.